Saint Seiya la Zaga de Luzbel. Capítulo 20 Destruyendo. Ilusiones. La maldad perversa de Castiel el ángel de la ilusión. Ilusiones que es una ilusión, muchos dirán que es una forma en la que tu corazón o mente juega contigo, los recuerdos tristes y dolorosos se pueden convertir en las ilusiones que consumen nuestra vida, el ver a esa persona, o personas que están o estuvieron en tu vida en una ilusión que poco a poco irá consumiendo nuestra alma, es el castigo del infierno de la ilusión, en donde las ilusiones cobran vida y están ahí para recordarnos todo el mal que hemos hecho en nuestra vida, ilusiones recuerdos felices y tristes, que cobraran vida y de nosotros depende destruirlas o ser consumidos por ellas, la revancha debía empezado entre Seiya y Castiel, después de el encuentro que tuvieron en la ciudad de Japón, en donde Castiel pudo dominar fácilmente a Seiya debido a que él en ese mismo momento, estaba dominado por su ira fue un blanco fácil para Castiel, ahora después de cuanto tiempo en espera para Seiya, la revancha debía sido dada para él, dando comienzo a la batalla en donde por un momento Seiya se vio en una pequeña desventaja debido a la técnica de espejismo de Castiel, aún así Seiya no se dejó llevar por sus impulsos y pudo sobrellevar el espejismo, rompiéndolo y así poniendo de nuevo en igualdad las cosas en la batalla, ahora la revancha continua entre Seiya y Castiel, ¡pum! el sonido estridente de dos puños chocando, fue lo que retumbó en el templo de la ilusión. Y seguido más golpes retumbaron en todo ese lugar, Seiya. Castiel. ¡Ah! ¡Pum! el sonido de una fuerte explosión retumbó en un gran destello de luz, que iluminó todo para después convertirse en una densa nube de humo negro que lo cubrió todo por completo, mientras los dos guerreros no daban señales de estar ahí, aunque, ¡ah! una fuerte ventisca se sintió en todo el lugar, mientras el humo se desipaba lentamente, Castiel. Eres sorprendente Seiya, eres muy fuerte pero aún así yo sé que podré derrotarte, ¡ah! Castiel se rodeó de un cosmo de color rojo, mientras sujetaba su lanza y su escudo fuertemente, mientras Seiya solo cerró sus ojos mientras suspiraba, analizando todo lo que había pasado y lo que vendría en adelante para él, su conversación con Pegaso y su meta de rescatar a mí o el alma de los caballeros dorados, y, interrumpir el hechizo del nariblaque, Seiya. Muchos deseos y promesas. Que cumplir, y para lograrlo tengo que, entonces Castiel daré todo de mí para derrotarte y así evitar que me superes. Seiya salió disparado hacia Castiel el cual solo sonrió mientras aumentaba más su cosmo, y se posicionaba de forma defensiva, Seiya. Toma esto Castiel. Meteoros de Pegaso. Seiya lanzó cientos de meteoros hacia un Castiel el cual solo empezó a bloquearlos con sus escudos o los destruía con su lanza, mientras Seiya solo bufó de coraje al ver eso, Seiya. ¡Ah! Seiya aumentó más la fuerza de su cosmo generando que más meteoros salieran disparados empezando a chocar con más fuerza, en el escudo de Castiel, que empezó a retroceder debido a la fuerza del cosmo de Seiya, Castiel. Está haciendo que retroceda, no. No lo permitiré, no permitiré que me haga retroceder de esta. Forma, a. Castiel sostuvo fuertemente su lanza mientras con su escudo detenía el ataque de Seiya, Castiel. Toma esto Seiya. Castiel como un cazador experto sostuvo su lanza y la lanzó velozmente hacia Seiya el cual aún se encontraba, manteniendo su técnica con la que estaba atacando a Castiel, por lo que no pudo detectar la velocidad con la que la lanza de Castiel pasó a su lado generando una herida en su brazo izquierdo generando que Seiya detuviera su ataque, lo cual fue aprovechado por Castiel, el cual rápidamente lanzó su escudo hacia Seiya el cual se tocaba la herida de su brazo izquierdo, pero aún así pudo detectar el escudo a tiempo por lo que con una fuerte patada lo desvío, y hizo que se estrellara con el suelo generando un gran estruendo, Castiel. Seiya. Seiya abrió sus ojos fuertemente al tener a pocos centímetros de la Castiel, el cual tenía en ambas manos dos esferas de cosmo de color rojo, las cuales rápidamente impactaron con el cuerpo de Seiya el cual salió disparado hacia el suelo con el cual se hubiera estrellado de no ser por, Seiya. Ah. De la armadura mitológica de Pegaso dos pares de alas emergieron. De ella, lo cual detuvo a Seiya antes de estrellarse con el suelo, en donde tocó el suelo suavemente y dirigiendo su mirada hacia Castiel, quien estaba del otro lado del templo, listo para continuar con su batalla, Seiya. Es la primera vez que la armadura usa estas alas, las otras veces solo las podía crear con mi cosmo, pero ahora que cuento con ellas. Ja 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 ja, veamos que puedo hacer, ah. Seiya salió disparado hacia Castiel el cual rápidamente posicionó su escudo, con lo cual pudo detener el golpe que Seiya le había lanzado, aunque Castiel también rápidamente aprovechó esto y lanzó un ataque con su lanza hacia Seiya el cual utilizó sus alas para elevarse hacia el cielo, esquivando así el intento de ataque de Castiel, aunque él también rápidamente aprovechó esa situación, Seiya. Ah. Meteoros de Pegaso. Cientos de meteoros descendieron del cielo y empezaron a chocar con todo el suelo generando grandes cráteres. Por todo el lugar, y explosiones alrededor de Castiel el cual solo posicionó su escudo tratando de detener el ataque de Seiya con cada vez que lanzaba esa técnica, adquiría mayor fuerza, Castiel. Demonios, si sigo así, no resistiré mucho. Ah. Castiel generó una ola de cosmo que destruyó todos los meteoros de Seiya, Castiel enfocó su vista al cielo topándose con nada. Castiel. Pero. Seiya. Ah. Dame tu fuerza Pegaso. Cometa de Pegaso. Seiya con una gran velocidad se había desplazado hacia abajo, posicionándose enfrente de Castiel el cual no pudo reaccionar al ver el gran cometa de Pegaso que impactó fuertemente con él, pum el sonido de una fuerte explosión retumbo en todo el lugar generando además de un gran cráter. A lo largo de todo el piso del templo en donde la densa cortina de humo dejó ver a un Castiel el cual estaba incrustado en una pared, en donde su escudo y lanza estaban destruidos, y su armadura tenía varios daños, Seiya por lo contrario solo se rasgó parte de su ropa y se hizo un torniquete en su brazo izquierdo para detener la sangre que emanaba de su brazo izquierdo, Castiel empezó a moverse lentamente hasta caer de rodillas suspiraba. Dolorosamente. Ese ataque había sido a quemarropa, sin oportunidad de defenderse además de que el poder de Seiya había aumentado demasiado, generando que esa técnica sea mucho más poderosa, Castiel. Seiya S. No es todo tu poder, y aún así me estás dando una paliza, creo que me veré obligado a atacarte con todo así que, Castiel lentamente empezaba a levantarse mientras un cosmo de color blanco lo iluminaba, lo cual sorprendió a Seiya, Castiel. Yo antes de ser un guerrero de Lucifer Luzbeil, fui un ángel que tenía un gran poder, y con ese poder yo Castiel el ángel de la ilusión. Te derrotara. Ah. Un fuerte tornado envolvió a Castiel lo cual empezó a destruir todo el techo del templo de la ilusión, mientras Seiya solo observaba todo eso, mientras el viento jugaba con su cabello, Castiel. Ah. Dos grandes alas de color blanco emergieron de aquel tornado. Mientras este disminuía. Revelando a un nuevo Castiel, Castiel. Este es todo mi, poder, Seiya, mencionó Castiel mientras abría sus ojos los cuales eran de color cafés. Además de ahora poseer una gran espada, también su armadura era de color plata, con detalles dorados y azules. Además poseía un casco con detalles dorados, Seiya solo mantuvo la calma mientras observaba fijamente al nuevo Castiel. El cosmo de Seiya aumentó violentamente, generando que lo que estaba a su alrededor, empezase a despejarse, por la tensión que estaba emanando el cosmo de Seiya, Seiya. A. Seiya aumentó más su cosmo generando, que lo rodease uno de color blanco además de pequeños toques en azul, Seiya miró detenidamente a Castiel el cual solo enterró su espada en el suelo. El viento hizo su aparición moviendo una pequeña nube de polvo que empezó a disiparse y dando la señal de continuar con la batalla, Seiya. Castiel. A. Ambos guerreros salieron disparados con sus cosmos rodeándolos, una gran luz de color blanco. Rodeo a todo el templo, seguido de un gran pum, que agrietó todo el suelo mientras ambos guerreros separaron sus puños y empezaron a intercambiar. Golpetazos, que quebraban todo a su alrededor, Seiya. A. Meteoros de Pegaso. Seiya soltó su ataque el cual solo hizo sonreír a Castiel quien abrió sus alas, mientras sus manos se llenaban de cosmo. Y salió disparado hacia Seiya destruyendo cada meteoro, mientras Seiya aumentó más el ataque, generando más explosiones debido a el contacto de los puños de Castiel con los meteoros de Seiya, Seiya. Bien vamos acércate más, solo un poco más, Castiel. A. Castiel lanzó un poderoso derechazo hacia Seiya el cual solo mostró una sonrisa labina, Seiya. Ahora. Seiya rápidamente esquivó el golpe de Castiel y sostuvo su cuerpo con el de Castiel fuertemente, Castiel. que demonios. Seiya. Seiya. A. Destello rodante. De Pegaso. Un fuerte tornado rodeó a ambos guerreros y los empezó a elevar hacia el cielo a una gran altura, en donde un Pegaso los iba acompañando, hasta que llegaron a cierta altura, en donde dieron un giro rápido y empezaron a caer en picada hacia el suelo, Castiel. Seiya esto no me detendrá, ha llegado la hora de que enfrentes tu pasado, ilusión. Celestial de las tinieblas. El destello de Pegaso perdió fuerza lo que generó que ambos guerreros empezarán a descender lentamente hasta tocar el suelo en donde ambos cayeron, generando un sonido seco, al caer ambos cuerpos, Seiya. ¿Qué está pasando, porque mi técnica perdió fuerza, porque siento que esta técnica es diferente al de la ilusión que había utilizado conmigo en Japón, Seiya empezó a incorporarse lentamente topándose con Castiel el cual estaba sosteniendo su espada mientras la apuntaba hacia Seiya, Castiel. Seiya de Pegaso con esta técnica no podrás invocar tu cosmo, no podrás escapar a el castigo del quinto infierno, Seiya. ¿Qué? Eso es imposible. Seiya intentó invocar su cosmo, pero aún así no pudo hacerlo, Seiya. ¿Cómo es que? Castiel. Hora de que muera Seiya. Castiel salió disparado hacia Seiya el cual solo se posicionó. Esperando detener a Castiel pero se sorprendió más al ver que no había nadie ahí delante de él, Seiya. ¿Qué pero a dónde se fue, Seiya empezó a observar a todos lados, Castiel. ¿Sabes Seiya yo no creo que tú puedas perdonar tu pasado, un pasado lleno de tristeza, jajajaja. Ahora enfrentarás esto, Seiya de Pegaso, Seiya, Seiya. Esa voz es de, ¿en dónde está Seiya? Seiya se giró lentamente topándose con, Seiya. Esa voz, mío, delante de él estaba mío pero algo había mal en ella, estaba herida en su corazón. Algo o alguien lo había atravesado. Seiya. Sé que esto es solo una ilusión, algo que no es real, Castiel. En serio Seiya, ¿acaso no crees que ella es mío, y que el señor Luzbey no la haya asesinado, Seiya? No. Mío. Seiya ¿por qué, porque no me ayudaste, Seiya? Sé que tú no eres real, mío. Seiya mírame, durante todo ese mismo momento Seiya no había querido observar al frente, se negaba, a creer que era mío la que estaba allí, hasta que. Sintió una presión. En su mejilla, mío lo estaba acariciando. Cuando era real todo eso estaba en realidad pasando. Seiya. Mío tú no. Los ojos de Seiya empezaron a llenarse de lágrimas, mío. Seiya no fue tu culpa, no llores, Seiya solo cerró sus ojos mientras abrazó a mío fuertemente, ¿acaso había fallado, había fallado a su promesa, mío? Perdóname Seiya, Seiya. ¿Perdonarte por qué? Ah. Seiya gritó de dolor al sentir como algo atravesaba su abdomen. Seiya. Mío. Pero no había nadie, nada más que el silencio, sin embargo la herida si estaba presente, Seiya. ¿Cómo es que? Ja 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 ja. Sigue siendo un ser tan patético Seiya, Seiya. Esa voz zaga de Géminis. Seiya se sorprendió más al ver a el caballero dorado de Géminis parado enfrente de él, solo que su tonalidad de ojos era el mismo que cuando pasó lo de la batalla de las doce casas, zaga de Géminis. Solo eres un patético caballero de bronce, Seiya. No lo soy. Seiya se posicionó delante de zaga de Géminis. El cual solo mostró una sonrisa maléfica, mientras se acercaba a Seiya, zaga de Géminis. Ah no quieres que te lo demuestre, quieres que te demuestre lo inútil que eres Seiya, Seiya. Desgraciado. Zaga de Géminis. Si así lo deseas entonces lo haré. Seiya, zaga de Géminis. Salió disparado hacia Seiya el cual solo se posicionó en forma de defensa, jajajaja. Veamos cuánto has mejorado Seiya. Zaga de Géminis. Rápidamente. Lanzó un poderoso golpe, el cual Seiya solo alzó su mano y lo detuvo sin mayor esfuerzo, Seiya. He mejorado mucho, zaga de Géminis. Seiya solo se sorprendió pues no vio a nadie ahí parado enfrente de él, Seiya. Pero ¿cómo? Zaga de Géminis. Jajajaja. No bajes la guardia Seiya. Ah. Choque de galaxias. Seiya no pudo reaccionar ya que zaga de Géminis. Había aparecido detrás de él, por lo tanto la técnica de zaga de Géminis. Hizo mayor impacto mandándolo. A volar y a estrellarse duramente contra el suelo, zaga de Géminis. Te dije que era solo un simple caballero inútil. Ya no eres nadie, Seiya. Callate, Seiya se empezó a levantar lentamente observando a zaga de Géminis. Seriamente, Seiya. Voy a derrotarte zaga de Géminis. Seiya salió disparado hacia zaga de Géminis. Aunque intentaba invocar su cosmo, apenas un atenuante. Luz lo envolvía. Seiya. No importa si mi cosmo no funciona, te derrotaré. Seiya lanzó un fuerte golpe pero, se desvió abruptamente. De su. Objetivo, ya que delante de él ya no estaba Zaga sino, Seiya. Marín. Seiya solo se sorprendió más cuando vio a Marín. Empezar a correr hacia él, pero se detuvo frente a él, Marín. Seiya ya no continúes batallando, ya nada tiene sentido, solo rindete, y ven conmigo hacia el santuario, Marín. Le estiró su mano hacia Seiya el cual solo la observó antes de quitar la mano de Marín. Bruscamente, Seiya. Tú no eres Marín, ella jamás me diría eso, Marín. Entonces atente a las consecuencias, Seiya. ¿Qué? Seiya solo sintió una pequeña descarga de electricidad que envolvía su cuerpo. Mientras se giraba lentamente, Seiya. Ayuría, ¿por qué? Ayuría. Ríndete Seiya esto no te llevará a nada, Seiya. Eso jamás, Ayuría. Entonces muere. Ah. Núcleo de voltaje. De relámpago. Un gran destello de color dorado se formó en el puño derecho de Ayuría. El cual rápidamente salió disparado hacia Seiya, el cual no se podía mover recibiendo el impacto de lleno estrellándolo. Duramente contra el suelo, Seiya. ¿Por qué, por qué está pasando esto, Seiya empezó a incorporarse lentamente, aunque ahora se encontraban tres sujetos, Seiya. Abel, Poseidón Tanatos. ¿Cómo es posible, Abel? Ha llegado la hora de que tu Seiya pagues tus pecados, Poseidón. Así es humano ha llegado la hora de que mueras, Tanatos. Llegó la hora de tu exterminio sabandija, Seiya. Ja 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 ja. Ahora los dioses, ¿qué más sigue yo mismo? Seiya se empezó a levantar lentamente, siendo observado por los tres sujetos, Abel. Bien entonces llegó tu hora. Abel extendió su mano en donde concentró su cosmo en una esfera de color verde, por otro lado Tanatos también empezó a concentrar su cosmo, Abel. Tanatos. Muere Seiya. Ambas esferas salieron disparadas hacia Seiya el cual solo posicionó sus dos manos en donde detuvo ambos ataques, aunque los mismos lo empezaron a hacer retroceder, Seiya. No caeré ante esto. Ah. Seiya empezó a tratar de invocar su cosmo pero aún así no pasó nada, Seiya. No. Seiya seguía retrocediendo aunque esto solo era una distracción ya que Poseidón, Poseidón. Muere Seiya. Seiya solo se sorprendió, al ver que Poseidón lanzaba su tridente a gran velocidad el cual no pudo bloquear y este terminó incrustándose en la parte superior de su armadura, Seiya. Maldición. Pum. Una fuerte explosión retumbó en todo ese lugar ya que ambas esferas habían explotado, el humo de la explosión se disipó lentamente dando a observar a Seiya el cual estaba de rodillas, Seiya. Ah. ¿Apenas pude sobrevivir a eso? Pegaso, Pegaso te ves tan patético así, es hora del golpe final, Seiya. No puede ser. Hades también. Seiya solo levantó su mirada topándose con Hades el cual sin mayor aviso. Levantó. Su espada y lanzó una poderosa ráfaga de cosmo hacia Seiya. El cual solo cerró sus ojos, y gritó de dolor al sentir el fuerte golpe, que le había dado Hades, mandándolo a estrellarse duramente contra el suelo en donde su armadura empezaba a anotar todos los daños de esos ataques, Seiya. En verdad soy así de patético ¿Acaso no podré vencer en esta batalla? ¿Acaso todo acaba aquí? Seiya. En serio, silencio eso era todo lo que rodeaba a Seiya. Sin embargo, Seiya una nueva voz se hizo presente, una voz que Seiya reconocía perfectamente, Seiya. Seiya. Saori, Seiya se empezó a incorporar lentamente topándose con Saori la cual estaba sentada en el suelo mientras observaba una esfera de cosmo, Seiya. Seiya. Saori ¿Acaso tú también, tú también estás aquí para asesinarme, Seiya? Solo observo como Saori se levantaba y la esfera de cosmo que sostenía se extinguía lentamente, Saori. Seiya es mi deber acabar con tu vida, Seiya. En este punto de la batalla, ya nada me importa si piensas asesinarme. Hazlo, de todos modos no es la primera vez que lo haces, Saori solo se envolvió en su armadura y sostuvo fuertemente a Níquel mientras lo apuntaba hacia Seiya, Saori. Perdóname Seiya, Seiya. Siempre lo he hecho. Saori, ah. El sonido de un grito seguido de un golpe seco, un cuerpo había caído en el suelo, Seiya. Este es mi fin, ¿Acaso así acaba todo? Creo que nunca fui digno de esta armadura y de este poder, la armadura de Seiya se desprendió de él. Dejándolo solo con su ropa sorpresivamente Seiya se vio rodeado de arena un desierto. Pensó Seiya giró su rostro lentamente topándose con algo inexplicable un reflejo, pero no era el suyo delante de él. Había un joven idéntico a él, la única diferencia era su cabello, color. Rojo sangre, Seiya. ¿Ya estoy alucinando? No, no lo estás, Seiya volteó otra vez y aquel joven estaba con su mirada fija en él. Sabes Seiya no pensé que esto te derrotaría, esperaba más de ti, una mirada llena de calma, una mirada de ojos azules como el mismo mar, Seiya. ¿Tú qué sabes, no sabes lo que se siente ser atacado por tus seres queridos, no sabes qué es sufrir por amor no sabes nada? ¿Te equivocas, yo lo sé también siento lo mismo que tú, porque tú eres parte de mi Seiya, Seiya. ¿Parte de ti? ¿Acaso tú? Si Seiya yo soy Pegaso, el silencio invadía todo el templo de la ilusión, Castiel estaba de pie delante de un cuerpo inerte, el cuerpo de Seiya, Castiel. Vaya leyenda, resultaste ser Seiya de Pegaso, llegó la hora de acabar con tu vida, Castiel sujetó su espada y se dirigió hacia Seiya el cual aún estaba inerte, Castiel. ¡Adiós Pegaso! Castiel solo levantó su espada y la dirigió hacia Seiya a una gran velocidad, ¡pum! El sonido de un choque de metales resona en todo el lugar, algo había detenido la espada de Castiel, o más bien alguien, Castiel. ¿Cómo es que, Seiya? ¡Ja ja ja ja! Soy alguien difícil de matar Castiel, Seiya había detenido la espada de Castiel y con otra espada era la espada de... Odín Seiya. Gracias espada de Balmum. ¡Ah! Seiya hizo retroceder a Castiel con una onda de Cosmo a la vez que desaparecía la espada de Balmum, Castiel. ¿Cómo es posible que tú salieras de mi técnica, es imposible hacerlo, Seiya? Imposible tal vez pero para mí no, esa técnica me hizo abrir los ojos, y libero mi corazón, ahora acabaré contigo. ¡Ah! Seiya hizo temblar todo el templo de la ilusión, a la vez que todo el lugar se agrietaba, Castiel. ¡Qué gran poder, ¿acaso ese es todo su poder, Seiya? ¡Ah! Seiya salió disparado a toda velocidad hacia Castiel el cual sólo se rodeó de su Cosmo, Castiel. ¡Jamás podrás derrotarme, ah! Ilusión celestial de las tinieblas. Todas aquellas ilusiones que habían atormentado a Seiya, se hicieron presentes delante de Seiya, Seiya. Castiel jamás te perdonaré el haber jugado con mis recuerdos. Gran supernova de Pegaso. Y esta técnica es más poderosa que el cometa de Pegaso y su poder. Es para destruir a los ángeles demoníacos de Laberno. Seiya sólo soltó aquel gran ataque que empezó a destruir todas esas ilusiones, sorprendiendo a Castiel, Castiel. ¿No cómo es eso posible, Seiya? No eres más que una ilusión, y eso jamás logra detenerme. ¡Ah! Los ojos de Seiya se tornaron rojos por un instante mientras preparaba su última técnica para acabar con Castiel, Castiel. Jamás logras vencerme. Seiya. Dame tu fuerza Pegaso. Estrellas. Fugases. De Pegaso. Cientos de estrellas descendieron del cielo y se estrellaron con todo contra el templo de la ilusión. En donde todo se sumergió en una fuerte explosión que acabó con todo ser. Ahí incluyendo a Castiel, silencio y una fuerte corriente de viento acompaño a Seiya el cual sólo observo sus manos, Seiya. Este poder, es diferente de lo que he sentido, además porque me siento diferente, ¿Acaso este es el poder del que hablo Pegaso? Este es el poder que supera el estado Dios, supongo que no hay tiempo para averiguarlo. Debo seguir adelante, Seiya empezó a correr hacia arriba subiendo las escaleras para llegar con Luz Bale. El cual estaba en la cima del pandemonium, observando todo a su alrededor, Luz Bale. Mis ángeles todos fueron derrotados, supongo que no hay opción tendré que enviarlos a ellos, jajajaja. Contra ellos no podrán ganar son los mensajeros del final de todo. Y con eso yo obtendré mi victoria, jajajajajajaja. Faltan 5 horas para que Luz Bale. Alcance su objetivo, 5 horas en donde Sauri se casara, 5 horas en donde todo acabara, ¿Acaso Seiya logra detener esto, o todo será en vano, esto y más en el próximo capítulo, no se lo pierdan, y dale el pulgar arriba y activa la campanita de las notificaciones y suscríbanse a mi canal de anime, y el capítulo siguiente será. El jinete de la peste. El jinete de la destrucción.